Antes de morir, un podcast de Vladimir Swasti. Ser escritor me ha traído increíbles anécdotas y enseñanzas. Hace muy poco falleció Luis Aníbal Quispe, el que fue ese mejor amigo y lugarteniente de Juan Fernando Hermosa, alias el Niño del Terror. El cabecilla de un grupo de adolescentes conocidos como la Pandilla del Terror, responsables de la muerte de 22 personas en 1991. ¿Pero por qué tomarme el tiempo de hacer un podcast o hablar del tema de la muerte de un criminal? Mi nombre es Vladimir Swasti y como ya lo mencioné, soy escritor. Unos días antes de morir, Luis Aníbal Quispe, con ya casi medio siglo de vida encima y muy alejado de su oscuro pasado, se contactó conmigo. Jamás imaginé que algo así sucedería. Antes de morir. Un podcast de Vladimir Swasti. Parte 2 No hacía caso rebelde y de eso fue incluido en la correcional para que se componga. Como se puede escuchar en el audio, Luis Quispe ya casi de 46 años, se trata de alejar de su pasado contando la historia en tercera persona. Llegó a la correcional y ahí es donde él conoció a Juan Fernando Hermosa Suárez, más conocido como el niño del terror. Éramos contemporáneos, teníamos la misma edad, yo era mayor con unos mesesitos y nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos, nos hicimos amigos. Él llegó, llegó por robo de bicicletas. Luis Aníbal Quispe y Juan Fernando Hermosa, ambos de 15 años, se conocieron e iniciaron una amistad no en el colegio, no en su barrio. Iniciarían su amistad entrañable en la cárcel para menores de edad Virgilio Guerrero en Quito, Ecuador. Nos hicimos amigos, yo lo defendía porque le pegaban, porque era blanquito, era simpático. Entonces le tenían rabia, entonces yo lo defendía y nos hicimos amigos desde ahí. Pero aturdidos del encierro, era nada más cuestión de tiempo para que juntos decidieran empezar a vivir sus primeras aventuras delincuenciales. Comenzamos a maquinar cómo salirnos de este lugar, cómo fugarnos. Y en eso se nos ocurrió, como en la correcional, antes las letrinas eran descubiertas, no había agua y eran llenas de heces fecales y todas esas cosas. Entonces, convencimos a unos cuatro o cinco también compañeros de este lugar para irnos. Entonces, cogimos baldes de heces fecales y les seguimos a un policía, porque había solamente un policía que cuidaba las puertas en este centro de rehabilitación. Y cuatro compañeros comenzaron a seguirle al policía para embarrarle de heces fecales y mientras el policía se corría para que no nos ensucie, nosotros nos trepamos las mallas de las puertas y nos jugamos. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas, furia que de nada tiene penas, rabias sanguinarias y mis quemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas, aquí no hay cadenas. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas, furia que de nada tiene penas, rabias sanguinarias y mis quemas, tumbando los problemas, aplastando las condenas, aquí no hay cadenas. La ira contenida de mi raza se desplaza, impera su carácter indomable porque aquí no hay gente mansa. Arranca los amarres y sucumbe en la carcasa de la masa. Como yo no tenía donde ir, me llevó a su casa donde conocía a la señora Amada Suárez y al señor Olivo, en donde el papá lloraba y le decía, Fernando, ¿por qué eres así? ¿Por qué traes esas cosas así? Sabíamos llevar cosas, sabíamos llevar cosas robadas así. En sus primeros años de delincuencia juntos, Luis Aníbal Quispe me comentó que tenían una particular forma de operar. Actuaban, se podría decir, con algo de suspicacia y cinismo. Comenzamos a salir las noches a robar. En el día robábamos bicicletas, nos íbamos así a los parques. Entonces, había niños con unas bicicletas grandotas, que les dábamos diez sucres, cinco sucres, para que les decíamos, Oye, yo tengo una novia ahí y quiero llamarla, puedes ir a golpear la puerta, pero deja la bicicleta aquí. Y los niños inocentes dejaban las bicicletas, nosotros nos embarcábamos en las bicicletas y nos llevábamos las bicicletas. Las vendíamos en quince, en veinte sucres. Y con eso íbamos a comprar, nos comprábamos así dulces, íbamos a comer. Era evidente que desde un inicio actuaban con mucha inteligencia, invertían en su imagen, en su comportamiento, siempre bien vestidos, con ropa de marca, todo para ganar confianza y obtener lo que quisieran. Pero del robo de bicicletas no pasaría mucho tiempo para subir a un siguiente nivel. Aunque para ellos aún un juego, sin darse cuenta a estos dos adolescentes descarriados, escalaban y se adentraban en una situación mucho más peligrosa. Se nos ocurrió un día aprender a manejar carro. Entonces comenzábamos a contratar taxis para que nos enseñaran a manejar. Lo que contratábamos por horas y los taxistas nos enseñaban a manejar, por ejemplo, una hora. Nos enseñaban a manejar. Hasta que aprendimos a manejar en carros San Remo. Era por eso que cuando nosotros matábamos, matábamos a los carros con las personas que tenían carros San Remo, porque aprendimos a manejar en esos carros. En efecto, las pistas dejadas en los primeros asesinatos que llamaron la atención a los investigadores fue que las víctimas eran conductores de taxi de la marca San Remo. Esto precisamente se menciona en el documental Tras las sombras del niño del terror por el oficial de inteligencia a cargo de la investigación, Faustia Torán. Aquí encontramos una ligera pista, modus operandi, la forma de operar, de intervenir del o de los presuntos sospechosos. Es tal suerte que veía armas de fuego, calibre 9 milímetros. De igual forma, el periodista Héctor Sedeño en su testimonio recuerda el ambiente que se vivía en aquel entonces. Ser taxista era lo peor, especialmente de quienes tenían San Remo. Aquí en Quito, entonces había cooperativas que tenían San Remo, no trabajaban pasadas las 6 de la tarde, no hacían carreras fuera de la ciudad, porque los medios también aumentaron esa especulación en torno al asesino. Era una fobia total en los taxistas. Pero antes de los asesinatos y regresando al tema de los autos, Hermosa y Quispe con casi 16 años y totalmente desapercibidos, se convertían en una auténtica banda de robacarros. Un escalón más en el mundo de Lampa. El primer carro que nos robamos fue un Hyundai Accent. Y tratamos de irnos para Guayaquil y nos volcamos en el O. Entonces nos bajamos del carro, dejamos del carro botado. Entonces no nos gustó el Hyundai Accent porque era muy bajo. No era como el San Remo, el San Remo era un poco más alto de la suspensión. Entonces comenzamos a trabajar con San Remo y comenzamos a viajar hasta que llegamos a Guayaquil. En Guayaquil también llegábamos, paseábamos y nos hicimos amigos de unos policías. Que ya no recuerdo los nombres de estos señores. Y era uno, era sargento y otro era cabo. Nos decíamos amigos y nos decían... Y nosotros teníamos credenciales como... Habíamos falsificado credenciales como hijo de oficiales. Mi amigo se hacía pasar por hijo del coronel Jaime Hidalgo Amores, jefe del SIG de Pichincha. Y yo de uno que también era miembro de ahí del SIG de Pichincha. Y comenzamos a... Teníamos credenciales entonces... Con eso nosotros pasábamos alto y nos paraba la policía. Presentábamos la credencial como hijo de oficial y nos dejaban tranquilos. Entonces... Y decía, ¿y este carro? Decíamos, es recuperado, ¿no? Mi papá. Y dice... Y nos decían, ¿y podemos hacerle algo? Claro, dice. Oye, ¿podemos cambiarle las llantas? ¡Claro! Pero me das un billetico, ¿ya? Entonces le cambiamos las llantas y ahí comenzamos a sacarle las piezas y todo. Entonces estos manes se encargaban de todo. Nosotros no hacíamos nada. Y por cada carro que llevábamos nos daban 500... 500, no recuerdo si era 500 mil o 500... No me acuerdo. Yo creo que era 500 mil. Nos daban 500 mil sucres. Entonces nosotros procurábamos viajar una vez por cada mes. Pero ningún otro escalón iba a superar a lo que estaban a punto de vivir. Todo a raíz de que llegara a sus manos algo que les iba a cambiar la vida por completo. Algo que los adentraría a un camino infernal de muerte y terror. En eso conocimos al policía Rosero. Él fue el que nos vendió la pistola. Y desde entonces... Entonces, luego le conocimos al policía Uchicsel. El cual nos vendía las municiones para la pistola. Nos vendió una pistola... 9 milímetros. Marca random. Que se encasquillaba. Yo y mi amigo nos queríamos mucho, 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 mucho. Éramos como la uña y la mugre. Entonces... Cuando cogimos esta pistola... Nuestra vida cambió. En el siguiente audio, Luis Daníbal Kishpe, por primera vez, decide revelarme en detalle los tres primeros asesinatos. Sí. Tres víctimas. En una sola noche. Y el primer asesinato comenzó... Por este... Por este mano. Pero antes de esto... Nos gustaba ir a los colegios. Por ejemplo, al colegio técnico moderno de Las Peladas. Al... Al que quedaba por... Al Simón Bolívar. Que quedaba por ahí, por el... En el centro histórico. Y ahí conocimos a... Me acuerdo a... O sea, mi amigo le había conocido ya... A Johanna... A Johanna... A Johanna... A Johanna... El día en que nosotros... Me acompañaba... Y... A Johanna decía que ya no quería ir... A la casa... Y entonces... Se quedó con nosotros durante... Tres días... Y en esos tres días... Nos fuimos nosotros... Nos fuimos nosotros a la discoteca... Y... Y nos encontramos con un amigo que robaba... Con un ladrón que era muy famoso... Llamado el... El Cholo Sutil... Y... Y en ese lugar... Y en ese lugar... El man nos comentó... Que el man tenía muchas cosas... En el... En la casa... Y que... Tenía joyas... Y o sea... Que era un ladrón así... Bien... Avesadaso... No sé si... No sé si... Le busques en el Face... O no sé... Pero... Pero... Pero el man era un ladrón así... Muy... Muy... Muy famoso... O sea... Me acuerdo que... Me fui con... O sea... Estábamos con Johanna... Y habíamos asaltado a un taxista... Porque... Y habíamos matado a un taxista... Para llevarnos el carro... Ese fue el primer... Le quitamos a un taxista... Un carro... Y nos fuimos a robar... Y entonces... Este man que nos llevó para allá... Donde este Cholo Sutil... Dice... Nos metió cosas en la cabeza... Entonces nos fuimos a... Sí... A... A la casa de este man... Sí... Que vivía por... Por... Alangasí... Mi amigo... El que nos llevó... Le sacó al man... Y le... De... 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 Con engaños... Le decimos que teníamos una casa vista... Porque el man era... Era como el man... El man... Este man robaba casas... Entonces... 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 Le sacó... Y le fuimos... Llevando... Y en eso... Lo asesinamos de siete disparos... Ese man era un oso... Hermano... Sí... Imagínate que... Cuatro disparos... Y ese man no caía... ¿Verdad? O sea... Y... Y verás que era una bala nueve milímetros... Y el man trató de luchar y todo... Pero... Pero ya... En el quinto disparo... Ya el man... Ya... Ya... Ya cayó... Y... Yo como mi amigo... No... No le disparaba... Le decía... Ya pues chucha... Máy... Ténle un brazo en la cabeza... No me estás cuenta... Y yo le... Y... Mi amigo ahí me dijo... Porque yo me hacía llamar Santiago... ¿Me entiendes? Y él se hacía llamar... Juan Carlos... Ustedes eran nuestros nombres... De... ¿Cómo decir? De... De... De delincuentes... ¿Me entiendes? Entonces yo le... Me decía... Santiago... Tú... No... Él quería que yo mate a nadie... Entonces yo le dije... Presta esa arma... Yo le voy a disparar... Se me pude en la cabeza... No le puedes dar en la cabeza... Y él dijo... No... Tú no... En los audios se nota angustia... Incomodidad... Y el martirio que le cuesta recordar estos trágicos momentos... Joana estaba con nosotros... Ella estaba adelante... Vio todo lo que pasó... Estaba como traumada... Y... Y después que llegábamos a la casa... Ya para regresar... Para que se suponía... Ya para correr las cosas... Este man que nos llevó... Nos dice... Pero verás que la... La mujer también me conoce... A ella también hay que quebrar... Este hermano... Yo me acuerdo que... Acá le sacamos también a la mujer... Y también le quebramos al man... Le matamos al man... Y a la man... Y cuando... Regresamos... Yo veo en la cama... Como como cuatro niños... Durmiendo... Y en verdad... Sacamos todas las cosas que tenía el man... Imagínate que hicimos como tres viajes para recoger las cosas que él mantenía en el auto... En el próximo episodio de... Antes de morir... Buenos días... ¿Qué será de ese señor Vladimir Swasti? ¿Estará trabajando ya? Al momento de contarme su oscuro pasado... Luis Aníbal Quispe ya rehabilitado... Empezaba a formar un lazo de confianza conmigo... Claramente me explicaba que esta etapa de su vida ya había quedado en el pasado... Días después de toda esta conversa... Luis Aníbal Quispe repentinamente falleció... Pero antes de morir... Alcanzó a revelarme muchas otras cosas más... Que deseaba... Que se supieran... Antes de morir... Un podcast de Vladimir Swasti... ¿Por qué? El podcast de Vladimir Swasti... ¿Por qué? El podcast de Vladimir Swasti... ¿Por qué? Tu commonalisas en España...